Y cerca de 300 personas tuvieron que ser rescatadas del techo del Centro Mundial de Comercio en Hong Kong, donde se refugiaron justo cuando se desató un incendio en el Rascacielos de 38 pisos. El fuego comenzó en la sala del equipo eléctrico en uno de los niveles inferiores y rápidamente se propagó a los andamios que rodean esa torre, la cual se llenó de humo. Los bomberos rescataron a más de mil personas en la parte inferior y tres se fueron llevadas al hospital por inhalación de humo. Gracias por ver el video.